¿Qué esperas para hacer estas banderillas estilo coreanas que la rompen ideales para comer con amigos? Vas a cortar un paquete de salchillas por la mitad, pones en un palito de brochet y luego un trozo de mozzarella, tendrá que sean del mismo tamaño. Las llevas un ratito al freezer, mientras tanto mezclas huevo, leche, sal, un poquito de azúcar, harina leudante. Vas a mezclar bien hasta que te quede una masa medio chiclosa. Las llevas a la heladera. Y sí, ahora llegan ellas mis papas snackos. En este caso elegí las pies y las fui rompiendo con las manos. Puse la mezcla en un vaso y allí introduje la salchicha con la mozzarella. Le saqué un poco el excedente y lo llevé directamente a las papas para que se le peguen. Y freímos en abundante aceite, uno a dos minutos de cada lado. Y listo amigos, miren cómo quedan, están tremendas. Acompañalas con la salsa que más te guste y mira lo que es ese quesito, cómo se derritió. Excelente opción para hacer un día de juntadera. Mozzarella y salchicha nunca fallan. Y si son con mis enaco, mucho mejor.